Y bueno, ante la presión de Techito Bruce, Vizcarra tuvo que manifestarse. No debería manifestarse. Vizcarra no puede comentar las resoluciones judiciales. Y dice, ¡ay, que como persona puedo opinar! No es el presidente de la República, pues si no... A ver, como persona, el presidente del Poder Judicial, ¿qué opina sobre las políticas del gobierno? Como persona, el presidente del Poder Legislativo opina tal cosa. No puede después, pero ya metió la cuchara y ahora dice que le parece mal lo de PPK porque él mismo lo fue a visitar. Comparito, lo fuiste a visitar cuando el señor expresidente todavía no estaba con el arresto domiciliario. PPK está en un problema mayúsculo porque le dijeron, ¡no te reúnas con políticos! ¡No hagas política! Y se reúne con mitad de su gabinete. ¡No hagas política! ¿Sabe que lo tienen en el ojo a Mechita? ¡Sabe que Mechita no la quiere en Techito! ¡Sabe! Y se metió. Y está en un problema. Se reunió con Yufra, con Cayetana, con Techito, con Mechita. Con Neuja, con Gilbert Violet. O sea, ¿qué está haciendo? ¡Política, pues! ¿Por qué? ¿En dónde? En su casa, en donde despachaba que era su oficina. Como diría el Chavo del Ocho. ¡Torpe! ¿Qué le va a pasar a PPK? Yo creo que lo está ajustando. Que lo está ajustando porque tampoco le conviene a Vizcarra que PPK se vaya a Diroes y comience a hablar un montón de cosas. Digamos que PPK también tiene su juego. Veamos la nota de combates por Willard. Son seis de la mañana con 56. Luego de tres días sin emitir pronunciamiento alguno, el presidente Martín Vizcarra reapareció. Tras varios días sin hablar, eran muchos los temas por responder. Empezando por el reciente pedido fiscal que busca revocar la prisión domiciliaria de PPK. Yo pienso que las visitas que ha tenido el ex presidente Kuczynski, o sea, no justifican un cambio de su estatus. Más aún cuando incluso yo personalmente lo fui a visitar también a la clínica cuando estaba delicado de salud. Y ahí se ve el factor humano. Vizcarra también respondió al presidente del Congreso, Pedro Leichea, y a sus dos pedidos. El de no tener miedo a gobernar y la reunión sin intermediarios. Gobernamos todos los días. Esto es gobernar. Acá, por supuesto, siempre estamos dispuestos a derogar. Muchas gracias. Hola Leichea estuvo atento a la jugada y le tomó la palabra al presidente. Por Twitter escogió la sede de la reunión, pero dejó la fecha para el mandatario. Qué bueno ha sido escucharlo, presidente. Ponga usted día y hora. El lugar puede ser la iglesia de San Francisco a mitad de camino entre los dos poderes. El Perú está primero. Coincidentemente, el presidente ha vuelto a declarar ante la prensa justo el día que Arequipa ha vuelto a salir a las calles. Retomando el paro indefinido en el que piden la anulación de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María. Pero si en Arequipa no hay tregua, en Moquegua la situación es distinta. Hoy con el propósito de solucionar la problemática por el proyecto minero que ya beco, se instaló una nueva mesa de diálogo en Tunilaca, provincia de Mariscal Nieto, que es la ciudad que más recibe por canon minero en esta región. La tregua por 72 horas acordada entre manifestantes vence este viernes, por lo que la presencia de los ministros, entre ellos el de Energía y Minas, Francisco Ismodes, tiene que haber sido decisiva para pronta solución. En esa comisión se va a plantear un plan de trabajo, un cronograma que es lo que se ha quedado en el acta y de esa manera poder aclarar las preocupaciones que se tienen. Así como el presidente reapareció para responder a la prensa, también lo hizo su premier que tuvo respuesta a las sospechas de Carlos Luzo, de estar ante un gobierno con actitudes montesinistas. Y además de falso, es lamentablemente irresponsable. Es irresponsable pretender confundir a la gente, a la ciudadanía, diciendo que el gobierno efectivamente tiene algo que ver. No es así. Y eso no quita, sin embargo, nuestra preocupación a nivel humano por la persona del presidente Kuczynski, por su estado de salud. Ahora, con el presidente volviendo a declarar, y su premier haciendo lo mismo para respaldarlo, no solo ante las críticas, sino ante las invitaciones al diálogo. No dudo, no dudo que muy pronto se pondrán de acuerdo para una fecha y un lugar, más importante que la fecha que esperamos sea pronta y que el lugar es el diálogo mismo. Así que... ¿Le pondrá fecha a la próxima reunión con el legislativo? ¿O los mandará a sala de espera? Qué gracioso, ¿no? Ay, sí se preocupan por la salud de PPK a nivel humano. Pues si es Fujimori, no. ¿Cuál es la diferencia? Que son antifujimoristas y que Fujimori es chino y el otro es blanco. Ya está. Eso es todo. Porque cuando a PPK lo llevan a la clínica y su movimiento, pues, olvídate, mediático impresionante. En cuarto poder entrevistaron hasta a la hija de PPK sobre el estado de salud. Le dieron una hora, pues, en RPK el estado de salud de PPK. ¿Fujimori no está viejito? ¿Fujimori no se va presidente? ¿A Fujimori le han encontrado un dinero en una cuenta dando asesoría? No. O sea, desde el punto de vista penal, está complicadísimo PPK. Lo que considero que se debe haber hecho es, ante esas circunstancias de haber aceptado esas condiciones de encierro en su casa, el abogado debería apelar, el abogado debería haber dicho, no, cambien esto. O sea, porque... ¿Qué pasa si vienen políticos? ¿Lo van a visitar? Le van a decir... Se ha metido en camisa a once varas. Se ha metido en camisa a once varas. ¿Que PPK está haciendo política? Sí. Es obvio que está haciendo política. Como lo hace Fujimori cuando recibe a todos los políticos. ¿O no? Cuando Keiko recibe políticos en su celda, que está siendo investigada. Porque Keiko igualito podría estar en su casa con un arresto domiciliario. ¿O no? No. ¿Por qué Keiko está presa? ¿Acaso Keiko ha sido funcionaria pública, ha recibido plata? No. Dicen que le han dado a Yoshiyama. Dicen que le han dado. Porque le están investigando y le han metido presa. PPK, siendo presidente, siendo funcionario, y cuando ha sido funcionario, ha recibido billete. Obleado, sacramentado. Él ha aceptado que ha recibido la plata. O sea, la defensa de PPK es, era mi empresa, yo soy el único dueño, la depositaron en Miami en las cuentas mías, de las cuales yo soy el único dueño. Lo han transferido acá, me compró mi casa, me compró mi carro, he vivido como un campeón. Pero yo no sabía nada porque había muralla china. Esa es la argumentación de PPK. Esa es la argumentación que defendía gente como del solar. Como Mechito, como Techito, como todos los que defendían a PPK y su no vacancia presidencial. Mientras que Keiko hay china y hay fujimorista, pe. Entonces no es que te importan los derechos de la mujer o los derechos del anciano. Es el doble, tripli, cuadroperracero. Y el racismo evidente. Así de claro. Porque hay un montón de ancianos en la condición, o peor condición, de PPK y de Fujimori. El general Hermosa Ríos, está en situación calamitosa el señor. Postrado en una silla de ruedas, casi no puede hablar. A él lo tendrían que indultar. Pero ¿cómo vas a indultar a Hermosa Ríos? Ahí sí no importa su condición de salud, no importa que esté anciano, no importa que esté mal. No. Entonces, la hipocresía. ¿Qué es morir de sed teniendo tanta agua? Gánate uno de los megacompos familiares que te regalan PDA digital mediterráneo. Disfruta de dos pollos a la brasa, dos papas familiares, dos ensaladas clásicas, cuatro palitos de anticucho, cuatro hinca-colas, cuatro coca-cola. Para que almuerces o cedes con toda tu familia. Pasa la voz. Solo tienes que ingresar al Facebook del PDA digital. Entrar al enlace del concurso mediterráneo y seguir las instrucciones. Ya lo sabes, sigue a PDA digital en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta con toda tu familia en Mediterráneo.